... Estamos hoy aquí en la avenida Bruselas con los trabajadores y trabajadoras de la zona. Han sido convocados por los comités de empresas de diferentes empresas que se van a ver afectados por la inclusión de la hora, que es una zona azul, en esta vía arteria de Alcohendas y un poco más para adelante también. ¿Qué problema van a tener? Los trabajadores y las trabajadoras no todos tienen una buena conexión de transporte público y de movilidad para venir a trabajar y solo les queda el medio de venir en el auto. Si la movilidad que va a ser coyuntural y va a ser estacionaria por hora, no van a poder aparcar y no tienen un sitio, una alternativa para poner su coche en alguna ubicación, porque ahora mismo no hay aparcamiento. Desde el grupo municipal de Sí Se Puede y también como candidato de Podemos en Alcohendas, estamos a favor de los trabajadores y las trabajadoras, por esto estamos aquí, por esto somos el único grupo municipal que está aquí con ellos y con ellas hoy. y ya hemos dicho en el Pleno que en el Ayuntamiento al equipo de Gobierno que o quita esto o no va a tener nuestro apoyo. Creemos que primero tiene que llegar una negociación con los trabajadores y las trabajadoras a través de su comité de empresas y si no, nuestro voto va a llegar en contra, como hemos votado hoy en la Comisión de Urbanismo. Estamos aquí con dos compañeras que son del Sindicato UGT, Marisa y Oyaquel, de Divisplan. Bueno, Marisa, ¿por qué estáis hoy aquí concentrando en esta zona? Bueno, pues porque principalmente nos parece una incoherencia que quieran poner zonas azul cuando ya tenemos muchísimos problemas para aparcar aquí. Esto no es una zona residencial, es una zona de empresas. Y bueno, pues es que creemos que sin darnos otras alternativas no nos parece nada viable ni razonable. Me decías que la empresa desconocía que iban a introducir la zona azul aquí. Sí, sí, sí. Hoy precisamente hemos tenido una reunión con la empresa para tratar otros temas y le hemos comunicado lo que está ocurriendo y desconocía. La verdad es que desconocía esto. A ver, nos han dicho que nos apoyan, porque claro, efectivamente esto es un prejuicio para todos, empresas y trabajadores. ¿Cuántos trabajadores hoy más o menos y trabajadoras? Pues unos 400 aproximadamente, ¿verdad, Raquel? ¿Más o menos? Aproximadamente 400. Eso solamente en Lisplan. Imagínate toda la calle Avenida de Bruselas. No sé, hay muchísima gente la que estamos afectados y creemos que esto no se puede llevar a cabo de ninguna manera. Muchas gracias. Pues muchas gracias por vuestras palabras. Muchas gracias. Estamos con Jesús y José, que son del sindicato CGT, son delegados de la empresa India. Bueno, decirnos por qué estáis aquí, por qué os estáis concentrando hoy aquí a las puertas de vuestra empresa. Bueno, pues principalmente porque el Ayuntamiento de la Comienda quiere instalar en toda esta zona parquimetros y no nos parece de recibo que se abuse precisamente de la clase trabajadora que es la que está aparcando aquí y es la que va a sufrir los gastos que supone venir todos los días a trabajar y pagar por aparcar en una zona que es un polígono industrial y en el que, ya te digo, somos todos trabajadores. Bueno, tía, también lo que me parece que es una medida simplemente recaudatoria porque no está facilitando ningún tipo de convivencia. Es decir, aquí no hay vecinos. Aquí están los vecinos que trabajan, no los que viven aquí. Entonces entendemos que una medida simplemente recaudatoria y que tengamos que pagar a los trabajadores no nos parece de acuerdo. Vale, pues muchas gracias y espero que se salde esto con una victoria. Muchas gracias. Salud. No a molestar, venimos a currar, venimos a currar. Gracias. 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 Gracias.